Y hola que tal clase, hoy con un video mas para este canal tu profe mixto y tal y como pueden leer en el titulo y miniatura hoy con un video exclusivo para esas personas que le interesa conocer la plataforma de Fiverr en este tutorial vas a obtener toda la información que necesitas, también veras desde como crear tu cuenta hasta todas las formas que existen para ganar dinero en esta plataforma sin mas preámbulo y sin mas nada que decir, suscríbete, comparte con tus amigos y vamos a ver este corto pero muy interesante video, tutorial Bien clase, pues iniciamos con nuestra primera recomendación y ese puesto es para la plataforma Fiverr, una plataforma donde puedes ganar hasta 500 mil dólares anuales pero para lograrlo debes de tener conocimiento en una o varias áreas digitales se que muchos la conocen pero brevemente le explico Fiverr es una plataforma la cual se encuentra en el mercado desde febrero del 2010 y esta se especializa en la compra y venta de productos y servicios digitales en otras palabras solo es posible vender material que se pueda entregar en formato digital nada físico, por ejemplo, tu podrás ganar dinero en esta plataforma si tienes conocimiento en una de las siguientes áreas en dado caso de que no tengas conocimiento en ninguna, elige la que mas te guste y en Youtube te aseguro que te vas a especializar solo es cuestión de que la estudies entonces esas habilidades pueden ser las siguientes desarrollador de sitio web o alguna aplicación móvil y también software bien, también puede ser redacción y traducción esta es perfecta para las personas que hablan mas de un idioma aunque también en esta área podrás diseñar currículos vitales el precio pues como su nombre lo dice Fiverr va desde 5 hasta 200 dólares todo va a depender de la exigencia del cliente y de tu calidad bien, otra habilidad sería el diseño y creatividad aquí entra mucho el manejo básico o recomendablemente un manejo profesional de Photoshop, Combat o Illustrator con el dominio de esas herramientas podrás cobrar de 5 hasta 100 de dólares por la realización de miniaturas para Youtube portadas de libros, banners de publicidad entre otros diseños muchos Youtubers medianos y grandes así como muchas empresas contratan personas en Fiverr para realizar este tipo de servicio ya que ellos están muy ocupados para realizar eso bien, otras áreas donde deben tener conocimiento para ganar dinero en esta plataforma sería Marketing Digital y Ventas Consultoría de Música y Audio Contabilidad, Asesoría Legal Entretenimiento y Diversión Servicio al Cliente así como producción, animación y edición de video esta es una de las más costosas si tienes conocimientos sobre Filmora, Sony Vegas, Dereffects, Blender, Cinema y otros programas de edición te irá muy bien en esta plataforma pero la pregunta sería ¿Cómo vendo yo mis conocimientos en Fiverr? pues es muy sencillo simplemente vas a ingresar al sitio oficial en la descripción te dejaré el link para que vaya a ese sitio si lo haces a través de mi link podrás ganar un bono inicial bien, luego de crear un perfil utilizando puede ser tu cuenta de Google Facebook, Apple o simplemente de forma directa pues luego irás a la parte superior derecha y darás clic en Perfil aquí podrás colocar tu foto e ingresar datos sobre tus habilidades luego en la parte media derecha podrás encontrar un botón donde podrás crear tu primer o nuevo concierto concierto es el nombre que reciben las publicaciones en esta plataforma ahí podrás elegir una de las áreas mencionadas anteriormente la misma página te irá diciendo la manera correcta de publicar tu trabajo lo cierto es que esta es una plataforma muy fácil de entender luego de realizar tus conciertos o sea, o publicaciones estas irán apareciendo en las diferentes sesiones de esta página donde tus clientes las van a encontrar y eso sería todo chicos así ustedes ganarán dinero en la descripción estaré dejando más información también quiero recordarles que esta página desde su aparición en 2010 hasta la fecha es la número uno para emprender como freelancers y bien clase pues en este momento les voy a mostrar cómo se ve Fiverr desde el punto de vista de un comprador o sea, un cliente vamos a suponer que a mí me interesa algún logotipo para mi canal o también una miniatura pero yo no la sé crear o puede ser que yo sepa hacerlo pero no tenga el tiempo entonces voy a contratar a alguien en Fiverr para que lo haga por mí tengo varias opciones después que yo creo mi perfil pues acá estaré en la interfaz recuerden que la página se puede poner en español y en inglés yendo a esta extensión de la parte superior como todas las páginas de Google entonces acá en el buscador de servicio yo puedo escribir lo que me interesa por ejemplo miniaturas y automáticamente me va a buscar los perfiles de diferentes personas que realizan este tipo de servicio para yo poder contactarlo pueden ver que va desde 5 hasta 20 dólares es muy barato bueno, relativamente para algunas personas también para encontrar el servicio que me interesa puedo ir a la parte superior y lo encontraré todos uno por uno incluyendo programación y tecnología el cual no incluí en la explicación anterior bien, por ejemplo iré a video y animación y aquí estarán las diferentes sesiones con ingresar a una de ellas pues me podré ver todos los perfiles y así pues el que más me gusta lo contacto para que me realice pues el logotipo o trabajo que me interese bien, entonces también en la página principal de Fiverr se estarán ustedes encontrando las publicaciones más recientes así también como los más vendidos por ejemplo aquí tengo este que dice haré 3 diseños de logotipos animalistas por 25 dólares incluso esa persona en este momento se encuentra en línea o sea que va a responder de manera automática vamos a hacer la prueba con ella por ejemplo vamos a ingresar y aquí automáticamente podremos observar que esta persona es un vendedor de nivel 2 o sea que es reciente en la plataforma y podemos observar que en todo el tiempo que tiene en la plataforma ha realizado un total de 2.303 ventas a 25 dólares sumaría un total de 57.575 dólares bastante dinero y pueden observar que tiene 24 personas que tienen un pedido en la cola o sea esta cantidad de personas está esperando por ella para que le realice algún trabajo o sea que la cantidad de ganancias será mayor si ingresamos acá a su perfil aquí podremos observar que esta persona se registró en esta plataforma en octubre del 2019 o sea que en menos de un año ha ganado esa cantidad de dólares en mi país eso equivale a casi 4 millones de pesos o sea una brutalidad esta página es genial bien aquí pues tendremos una descripción de ella los diferentes servicios que muestra y en este lugar acá en contactame podrán escribirle presentarle lo que ustedes quieren como lo quieren para cuando estará listo darle detalles enviarle fotos de ejemplo todo acá en este botón que dice contactame bien vamos a ir atrás entonces después de ponerme de acuerdo con este vendedor daré clic acá en continuar por 25 dólares quizás el premium pues me lo vaya a hacer más rápido o así por el estilo pero bien entonces automáticamente acá me van a salir todas las formas de pago puede ser paypal puede ser visa puede ser mastercard o sea aquí están todas las opciones entonces daré clic en ordenar ahora Fiverr me va a descontar el dinero cuando esta persona realice mi trabajo y estemos de acuerdo y yo lo reciba entonces Fiverr le dará el pago a este vendedor y así funciona esta plataforma la verdad que es bastante fácil y muy sencilla de utilizar ustedes cuando estén dentro de ella la explorarán y todo se le hará muy claro también en esta plataforma se puede ganar dinero a través de los referidos por ejemplo vamos a ir acá arriba a la parte superior a mi perfil y aquí dice consulte y obtenga hasta 100 dólares vamos a ingresar aquí vamos a obtener un link el cual si lo copiamos y se lo enviamos a otras personas por cada una de ellas que se registre nosotros vamos a ganar una comisión eso pues por cada venta o por cada compra que ellos realicen por ejemplo vamos un poquito abajo aquí pueden observar que yo tengo ya algunos referidos o sea que por cada compra que estas personas hagan por cada venta que ellos realicen yo estaré ganando una comisión o sea que no caería nada mal un dólar es un dólar bien entonces chicos de estas formas se puede ganar dinero en esta aplicación recuerden que en youtube hay un montón de canales que se dedican a enseñarle a ustedes de manera gratuita como utilizar de forma profesional photoshop illustrator y otros programas de edición aprendan y vengan acá a esta plataforma realicen esos trabajos e incluso las pueden convertir hasta en su fuente de ingreso principal bien chicos entonces también le quería aclarar que en fiverr no solo se realizan trabajos de 5 a 25 dólares no hay trabajos que son caros por ejemplo miren acá diseños profesionales que van desde 390 595 hasta 2200 dólares o sea ya son logos a un nivel extra profesional ustedes aquí encontrarán de todo si tú sabes diseñar a ese nivel pues mira la cantidad de dinero que te espera ganar vamos a ingresar acá y pueden observar que esta persona ha realizado 39 ventas tú dirás wow 39 ventas si pero son 39 ventas a 2200 dólares sumando un total de 85800 dólares en mi país casi 5 millones de pesos en otras palabras esta página para ser freelancer es la mejor pues bien creo que por el momento esto es todo lo que tengo que decir sobre esta plataforma en la descripción en mi canal como siempre más información ahora sí chicos recuerda que solo tú puedes salir de la duda y hasta la próxima chau chau ¡Suscríbete!